El charro provenía de una familia humilde, sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos, al charro siempre le gustó ir bien vestido, a veces incluso, no comía durante días para ahorrarse unos pesos, para poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su pobreza, por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra, tiempo después, murieron sus padres, al quedar solo, la miseria del charro aumentó, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida, invocar al diablo para pedirle riqueza, después de mucho intentar finalmente Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio, era su alma, el charro, en ese entonces era altivo y valiente, por lo que no se había asustado y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse, de repente, se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costó sus trajes, y la sensación de soledad le oprimía el pecho, nadie lo quería por lo que era sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que hizo con Lucifer. Por eso, cuando se le apareció el diablo, para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca, el terror lo invadió hasta el último rincón de sus entrañas, y por cobardía, comenzó a ocultarse, mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente, no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas que no se había gastado, emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente a él y su caballo, pero esta vez, con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero, como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora. El charro no tuvo tiempo de responder, cuando se dio cuenta su caballo encabritado, trató de patear al demonio pero era tarde, los brazos de su ama habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer, solo le quedaba la juar de charra encima de los huesos blanquecinos. Veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí, si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con moneda de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer, esto con la esperanza de que una noche, algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar, solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. ¡Gracias!